Para no desperdiciar los pescados o mariscos, sigamos algunos consejos. Antes de ir a comprar a tu pescadería habitual, mira lo que tienes en tu nevera y congelador. Planifica tus menús, haz una lista de lo que necesites y piensa cuántos van a comer. Pide a tu pescadero la cabeza y las espinas, con ellas podrás hacer un rico caldo. Y recuerda no romper la cadena de frío. Cocina solo lo que vayas a comer y si sobra, recuerda. Ahora, puedes congelar en varias porciones pequeñas, indicando fecha de congelación y el alimento del que se trata. Refrigera en la nevera lo que no hayas comido y consúmelo antes de 24 horas. También puedes compartirlo con familiares, amigos o conocidos o emplearlo para hacer nuevas elaboraciones, como croquetas, ensaladas, patés, conservas... Puedes utilizar las conchas y tu ingenio para hacer tus manualidades. Y recuerda, solo tira lo imprescindible. Ahorrarás dinero y recursos. ¡Gracias! ¡Gracias!